Hola que tal, bienvenidos a mi canal, espero se encuentre muy bien, yo bien, hoy vamos a intentar dibujar con la boca, hace un año lo intenté y me salió un dibujo más o menos, hoy lo intentaremos nuevamente y veremos si me sale bien o no no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video